Agrupaciones y organizaciones de toda la región están ejecutando proyectos del Fondo de Protección Ambiental, iniciativas financiadas a través de la Ceremi de Medio Ambiente, que buscan promover soluciones ambientales ejecutadas directamente por la ciudadanía. En ese contexto, se visitaron a las comunidades de Puerto Guadal y Chile Chico para supervisar y conocer los avances e impactos que cada proyecto está generando. La primera visita se realizó al proyecto Guardianes de la Estepa, adjudicado al Centro General de Padres de la Escuela Básica de Chile Chico, que tiene por objeto relevar la importancia de las especies endémicas en peligro de conservación, particularmente 5 cactáceas y el ave martineta. Para esto implementaron dos programas de educación ambiental, con talleres y salidas a terreno en el marco de la metodología Aula al Aire Libre. Particularmente la Escuela Básica de Chile Chico, un establecimiento que tiene un compromiso con el medio ambiente a través de sus sellos, tiene el sello medioambiental y también el sello de identidad patagonal. Y eso es bien relevante porque finalmente el trabajo del FPA tiene que ver con las especies endémicas cactáceas que hay acá en Chile Chico y este trabajo que se hace de educación al aire libre tiene un tremendo valor porque los niños y niñas mostraban un proceso de aprendizaje muy potente y quedaron muy maravillados con lo que se hizo. Y se tituló el proyecto financiado por el Ministerio de Medio Ambiente, Guardián L. Estepa. Y en esta oportunidad invitamos al segundo A, junto a la profesora Paula Ramos y su asistente, Janes Rojas. Y la verdad es que queda en evidencia que el aprendizaje en terreno, al aire libre, queda mucho más que un aprendizaje en cuatro parientes. Respecto de lo aprendido en terreno, la estudiante de cuarto año básico de la Escuela Básica de Chile Chico, Laura Altamirano, llamó a la conservación de las especies, mientras que desde el profesorado valoraron cómo todo el establecimiento se ha involucrado en el proceso. Los cápticos están en peligro de extinción, entonces los tenemos que cuidar, tenemos que ver a dónde pisamos, tenemos que cuidar, lo tenemos que llevar para la casa, porque si no se mueren. La verdad es que es una experiencia súper enriquecedora, porque bueno, no solamente con los estudiantes, sino también llevamos a terreno a los profesores, asistentes, comunidad educativa en general, así que la verdad es que estamos abordando esto desde diferentes ámbitos. Luego fue visitado el proyecto adjudicado al Centro de Padres del Jardín Infantil de la Junji, el Paraíso de Puerto Guadal, bajo el nombre Conociendo y Cuidando la Flora Nativa en Mi Jardín, cuyo objetivo es desarrollar estrategias educativas de aprendizaje y valoración de especies de la región de Aysén y sus ecosistemas, descubriendo la importancia de la biodiversidad mediante acciones de exploración y cuidado. Para esto comenzaron la plantación de un pequeño bosque de especies nativas y señaléticas en el patio del jardín, y además se encargaron la elaboración de una obra de títeres para compartir con la comunidad educativa los aprendizajes del proyecto. Harto en aprender de ellas, en cuidarlas, en trabajarlo como bien a fondo, involucrando también a los apoderados, a toda la comunidad, y luego, por supuesto, que sí, ha sido una muy linda experiencia, nos ha servido para aprender muchísimo. Además, el Centro de Padres y nuestra coordinadora Politeía ha sido muy comprometida con todo. Y la verdad es que esto ha traído mucha experiencia y aprendizaje de los niños y las niñas. Nosotros igual hemos podido ir evidenciando cómo ellos van teniendo un acercamiento, una sensibilidad, que es lo que buscamos en esta etapa principalmente, una sensibilidad con la naturaleza. Ambos proyectos fueron relevados por la Autoridad Medioambiental Regional, pues entregan a niños y niñas la oportunidad de conectar con el entorno mediante la ejecución de las iniciativas y que vayan involucrándose en los procesos de cuidado y respeto de su entorno, siendo consideradas iniciativas posibles de replicar en distintos puntos del territorio regional. La Autoridad Medioambiental La Autoridad Medioambiental La Autoridad Medioambiental